A partir de ahora cualquier ayuda o colaboración con los del monte será considerado como un delito de rebelión a la patria. Será castigado como corresponde. Pero no matáis a todos ya se acabamos de novedad. Estamos aquí para vencer y para eso hay que destruir al contrario. Que no te quiten la sonrisa. De esperanza con diez litros de alcohol cuenta una leyenda que por amor se suicidó.